¡Ea! Pues ya tengo hecha la compra de la semana. Bueno, eso sí, la compra de los productos imperecederos. Ya sabéis, los que no caducan. Porque hay otro tipo de productos, como el huevo, el pescado, la fruta, la carne, la compro... ...en las tiendas tradicionales, las de mi barrio, las de toda la vida. Porque así me aseguro que me tomo el producto fresco fresco. Seguro que en tu barrio, en tu pueblo, hay este tipo de tiendas tradicionales. Pues de esta forma, comprando allí, consumimos los productos en el mismo día... ...y evitamos que se echen a perder y se pongan malos. Hay que evitar tirar comida a toda costa. Por cierto, que tengo que ir a la tienda de Pedro a comprar plátanos. Que me ha dicho Félix Pua que tienen mucho potasio y son fantásticos para los músculos.